Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Fíjate que me fui a verlo a un luchador que dejó de luchar, antes luchaba en el ring, ahora lucha por la vida. ¿De verdad? ¿Qué le pasó? Puse una tortería, el superastro se llama. Pero fíjate nada más, Manny, que lo simpático de todo esto, no sé si esto iba así. Así, va así, muy bien. Lo simpático es que él es el único que hace una torta de dos kilos con ocho ingredientes. Es una cosa así, Manny. Si tú te la comes en 15 minutos, no te la cobra. ¿Cómo ves? ¿Quieres ver? Vamos a verla. Vamos a ver al superastro. ¡Oye, a todo nuestro querido Manny público! El día de hoy lo voy a llevar con otro gran luchador. Él es el superastro. ¿Y qué creen? Tiene una tortería donde dicen que hay una torta de este tamañote que si te la comes en 15 minutos es totalmente gratis. Vamos a buscarlo. Ahora sí sé dónde está. ¡Vámonos! ¡Súperastro! ¿Cómo estás? Miren, nada más, qué honor tener aquí al señor superastro, qué honor. No, no, gracias por venir, es su casa. Y aquí estamos para atenderlos, para que se vengan a comer una rica torta. Yo creo que las más sabrosas de todo México. Así es. No, yo tengo unas muy ricas. Unas tortas ahogadas en el jacuzzi. Bueno, esta torta en realidad es una torta con historia porque fue inventada hace 20 años y nos ha dado un éxito tremendo. ¡Ándale! Es una torta que lleva 8 ingredientes. Lleva bistec, pollo, jamón, tocino, salchicha, huevo, queso y chorizo. ¡Ándale! Siéntate y platicamos bien. ¡Claro que sí! Pesa 2 kilos 50 gramos y mide 40 centímetros. ¡No, ya me almureaste! ¡Relájate, superastro! Te voy a mandar los camarógrafos allá del estudio. Son como cuando hay esos ingratos. ¡Órale, qué tranza con esta tortuta! ¿Esta ahí? Esta es la superastro especial. Esta es la que está en promoción. Donde la gente viene a probarla y se lleva una máscaractografía de superastro. Toda aquella persona que venga y pide la torta para comérsela en menos de 15 minutos es grata. Sin al burlo que acabas de decir, ¿eh? ¿Dónde te encuentras ubicado? Estamos en Luis Moya 116 en el Furo Centro Histórico de México. Luis Moya y Arcos de Belén. Y si vienen y te dicen, venimos y a cocinemos juntos, ¿qué les puedes regalar? ¿Un refresquito? No, claro. Hasta una torta. ¡Ándale! Bueno, pues ahora sí. Regresamos al estudio. Gracias. Aquí los esperamos. Gracias a ustedes. La mejor programación en vida y hogar para verte y sentirte mejor. Síguenos en Facebook como Cadena3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Vida y Hogar y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!